Este jueves en... en Alabeje. ¿Quién nos trae esta Alabeje? ¿A quién traemos? A alguien maravilloso. Atrévete, vamos a poner orden. Súbele, DJ, que esto es pa' que la goce. Pa' que rompa la pista, pa' que se ponga horny. Esto está hasta abajo, pa' que todo le rebote. ¡Familia! Estaba en la casa, ¿ok?